Yau, J.J. en la camarita, niño, Spielman Record, Pinto Salina Gangsta Crew, 2014, bajo la sombra del Omnipotente, espéralo. Me levanto, son las siete en la mañana, en la nevera no hay nada que comer y veo a mi mamá, pensando que pasará hambre mi hermana, mi hermano, mi hijo, iré en busca de la lana. No tengo un trabajo porque no me dan mi familia, hambre no va a pasar buscar el pan, así droga tenga que vender o robar, algo tendré que hacer, pero hambre no pasarán y así piensan en los barrios menor, por eso no juzgo a nadie sin conocerlo mejor, no dan ni trabajo, todo va mal en peor, los que trabajan, el sueldo no les alcanza, qué horror, el gobierno dice por qué hay tantos malandros, pero pa'l barrio no se meten para ver qué está pasando, quién hambre está pasando, por qué se están matando, hagan escuela y no módulo porque nos están robando, esto se vive así y se escribe así, lo que pasa lo relato hasta que deje de vivir, hasta que Dios me llame, el cora deje de latir, pero eso es a futuro, hay pa' rato VIP, desde el 2009 ando cantando en toque, desde que tengo uso de razón viendo gente muerta en los bloques, mudarme de aquí, ese es mi gran enfoque, pero jamás olvido el barrio, seguiría siendo hasta toques, siempre real con los que reales fueron, una sola cara todo está en caminante del guero, el que agarró un papel escribió con un lapicero, ahora mucha gente escucha, este rap es verdadero, yo soy del barrio, parroquia el recreo, pinto salina, mucha gente muerta, otro reo, los fines rumba por ley y el caricareo, zonas donde me crié gracias al barrio liriqueo, por estas calles aprendí tolo que sé, de pequeño en mi casa no teníamos que comer, hace mucho trabajo, pero aún sigo de pie, es que mi mente es surgir en Dios, está puesta mi fe, y sé, que a veces hago lo malo, buscando el efectivo fácil, pero dime tú que hago, sé que comprar comida, y mantenía mi chamo, pero Dios me ayudará y quitará esto de mis manos, quiero cambiar de pana, quiero cambiar, vivir del bien para no vivir del mal, mi vida no es fácil, a veces me quiero matar, pero me acuerdo de mi hijo y me dan ganas de luchar, estoy cansado de toda esta rutina, de los pacos, de las drogas, de la venta en la Argentina, pidiéndole a Dios que peguen todas mis rimas, para ver si a futuro saco a mi hijo, es pintor saldina, yo, soy lo nuevo que viene por ahí, espéralo mi gente, jj en la camarita, en si Joe produce, yo, rap real, desde el barrio pa los barrios, díselo. ¡Díselo! 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 ¡Gracias!